Veo cómo se va el tren, adentro van mis cosas Me queda el techo del cuarto, me queda el kiosco Que abre toda la noche Veo cómo se va el tren, adentro van mis cosas Me queda el techo del cuarto, me queda el kiosco Que abre toda la noche Llego tarde y voy a la estación corriendo Llueve y hace frío Veo cómo se va el tren, adentro van mil cosas Me queda el techo del cuarto, me queda el kiosco Que abre toda la noche Hoy voy a la estación Llueve y hace frío Hoy voy a la estación Hoy voy a la estación Llueve y hace frío Hoy el kiosco me salva otra vez ¡Vacanilla!